Todos tenemos conversaciones difíciles, conversaciones que no sabemos a dónde van a terminar y que tenemos que tener cuidado, tenemos que tener cuidado porque si no prestamos atención podemos terminar peleados, podemos terminar dañando la relación, podemos terminar una forma de una separación que fue inútil, que no hacía falta. Por eso, déjame que te dé estos cinco consejos, cinco pasos para tener en cuenta cuando estás en una discusión, cuando estás en una negociación, cuando te encontrás en algo que no está siendo común y varios ejemplos de esto son normalmente cuando dos personas no encuentran algo en común y empiezan a discutir y de golpe se termina en una pelea. Por eso, yo quiero que vos consideres cuando tenés que enfrentarte con tu jefe, tenés que enfrentarte con un cliente, enfrentarte con alguien, yo considero estos puntos para trabajar y para entenderte de una forma mejor. Lo primero, siempre para ser exitoso en este tipo de negociaciones, en este tipo de charlas, siempre, pero siempre tengo que tener presente la perspectiva de la contraparte. Eso es lo que nos abre la cabeza, eso es lo que nos hace ver lo que no podemos ver. Eso te va a diferenciar a vos con el otro, con ese que no sabe que estamos negociando en vano, que estamos negociando sin que podamos o tengamos la posibilidad de llegar a algún lado. ¿Por qué? Porque estoy obsesionado con lo que yo quiero y es eso. Es como lo decía Harvard, habla de negociar en posiciones y no en tus intereses. Poneme tus comentarios. ¿Has visto otros videos? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Y no te sentís muchas veces que estás negociando con alguien que es obstinado, que es narcisista, que es difícil o que quiere actuar difícil? Coméntame acá y yo te voy a contestar cómo te puedo ayudar en este tipo de cosas. La clave acá es tener una visión, tener una visión a largo plazo, darnos cuenta de que en eso, si yo estoy en mis posiciones, no voy a lograr avanzar en eso. ¿Y cuál es la arma estratégica en esto? La arma estratégica es usar, usar empatía. En este libro nunca temas negociar. Yo te explico cuáles son los secretos para que estratégicamente y egoístamente utilices la empatía para aprender del otro, para poder ver las cartas, para poder entender y para poder saber. Vas a hacer preguntas, vas a estudiarlo de forma tal de que vas a ir extrayendo, vas a ir extrayendo y te vas a dar dando cuenta cómo podés llegar a mejores acuerdos y cómo el otro te va a decir lo que él necesita. Pero por eso, primero, en estas situaciones difíciles tenemos que ver la perspectiva del otro. Utilicemos estratégicamente la empatía. El segundo, siempre, yo te digo, prepárate, 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 prepárate. Tenemos esta hoja. Acá abajo tenés esta hoja con las 10 preguntas más importantes. Haz estas preguntas, contesta, busca lo que vos pensás y lo que pensás del otro. Contesta, la primera vez que vos las contestes, yo quiero que seas flexible. Acá está el error, porque muchas veces yo tengo un objetivo en mente y pasa a ser una posición. Yo quiero ser flexible, ¿por qué? Porque vamos a negociar en base a nuestra perspectiva, vamos a entender la perspectiva del otro. Voy a negociar en base a mis intereses, no a mis posiciones. Voy a ser flexible para escuchar, para irme más adentro a qué es lo que está pasando, cómo es. Porque yo puedo ganar un buen acuerdo, pero si yo no fui flexible en entenderlo, no voy a tener nunca una buena implementación. Y eso pasa a diario. Nosotros estamos, vemos esos casos. ¿Por qué? Porque se preocuparon por lograr eso. ¿O no te ha pasado a vos que estuviste negociando con alguien que te presiona tanto, te presiona tanto hasta que llegas a un momento que decís que sí? Decís que sí, pero después al momento en que vos tenés que dar tu parte, vos empezás a aflojar, empezás a aflojar y esto y lo otro. No, pero él dijo esto y lo otro. Y empezara a haber dudas. ¿Por qué? Porque fue una mala negociación, fue una mala discusión. No, ninguno, la otra parte no fue flexible, no te escuchó, no supo entenderte, no supo ver tu obsesión y ellos están obsesionados. ¿O no? Poneme acá y suscríbete al canal nuestro. Es para negociar, persuadir e influencia. Únicamente para líderes. Suscríbete y escribime, escribime. Quisiste saber qué es lo que pensás y cuáles son esas negociaciones difíciles. Tercer punto es, trabajemos siempre, trabajemos siempre en escuchar. Es importantísimo nosotros trabajar y lograr nosotros mejorar nosotros. No ir a una negociación a que hacer que el otro mejore. Eso no existe. Yo sé que mucha gente cree que eso es posible, no es posible. El peor negocio en el que podés meter es el negocio de ir a cambiar a otra gente. Cambiemos nosotros. Mejoremos nosotros. Escuchemos nosotros. Veamos nosotros la otra perspectiva. El ganar ganar depende en nosotros. Nosotros somos responsables del ganar ganar. Porque nosotros sabemos a qué punto vamos a ganar y cómo podemos hacerle ganar al otro. Liderá tu negociación. Si no, te lo digo en el libro, te van a liderar. Es simple. Es simple. Te lo digo en el libro. Hay un capítulo entero sobre cómo liderar una negociación. Es importantísimo. Entonces, para liderarla, trabaja en tu escucha. Trabaja en la habilidad de escuchar, en la habilidad de comprender, en la habilidad de hacer buenas preguntas. Acá tenés más de 110 preguntas durante todo el libro. Hay un capítulo donde te pongo un montón de preguntas. En la parte de preparación hay un montón de preguntas. Pero durante todo el libro están estas preguntas. ¿Para qué? Para justamente trabajar con esta gente difícil, estas situaciones difíciles. Por eso, el tercer punto, siempre trabajar en cómo escuchar. En los masterclass que hacemos todos los martes. Una de las grandes cosas es cuando nos dividimos en grupos de 8, de 10 personas, es ser tolerante. Tolerante a la cultura, tolerante a lo que dicen. Y por ahí está una persona que habla algo, que dice algo que vos no estás nada de acuerdo. Y vos querés matarte y vos querés eso, pero aprende. Aprende a escuchar. Aprende. Así el ejercicio empieza ahí. No tiene que ser ese cliente que si no logras ese cliente no vas a subsistir por el mes o por el año. No tiene que ser. Eso es fácil de escucharlo porque estás pendiente, pendiente de todo lo que dice. Aprende a escuchar a la gente común. Aprende a escuchar eso. ¿Para qué? Para aprender. Escuchar para aprender, para comprender, para ver la tonalidad, para ver el tono, para ver la voz, para ver esto. Aprender de ellos. No escuchar para sacar ventaja. Si uno aprende la habilidad de escuchar, siempre, siempre va a sacar ventaja. ¿Por qué? Porque vas a estar adelantado. Es un paso adelante. Entender, escuchar bien y tener empatía, poder poder conectar tu empatía y enseguida usarla es fantástico. Cuarto punto. Cuarto punto y esto es clave. Toma nota y poneme tus comentarios. Si no te ha pasado, cuídate, cuídate, cuídate. ¿A qué me refiero? Estas negociaciones, estas discusiones se agotan, agotan. La gente no se da cuenta y lo agotan y llegan a un punto en que es ese agotamiento lo pasan a las emociones y lo pasan a una pelea. Lo pasan a veces a violencia sin darse cuenta. Entonces, esas emociones tenemos que ser conscientes de que estamos siendo agotados, de que estamos estamos siendo cansados y podemos pedir, podemos tomar un tiempo, podemos dejar esto, déjame ver, analizar esto, ayúdame a entender más esto. ¿Cómo se supone que yo puedo hacer esto? Anota esto. ¿Cómo se supone que nosotros podemos hacer esto? Pregunta, ¿cómo se supone? ¿Cómo puedo yo? ¿Cómo puede mi empresa? Pregunta, poné a la contraparte en una situación de que ellos te den esas soluciones que ellos te exigen que vos des. ¿Cómo se supone yo te puedo pagar esto? Si no está, ¿no? Buscá esa parte, pero descansa, cuídate, no te ahogues, toma tu tiempo, pedí descanso, pedí esto, pedí lo otro. Mucha gente se cree que tenemos que estar negociando siempre, y yo te digo, en las mejores negociaciones, nosotros hemos dicho, o, ¿sabes qué? No me siento bien, o, déjame esto, uy, te comenté que tengo que hacer un llamado. Muchas veces lo uso como estrategia, che, tengo un llamado de una persona importante que necesito contestar. Si no, después, es muy difícil volver a encontrar, volver a pasar a través de las secretarias y todo esto, si me dejan. Y bueno, y cuando entra el primer llamado, como que fue ese llamado, es algo. ¿Para qué? Para pensar, porque uno sabe y uno tiene que tener esa posibilidad de, cuídate, estas negociaciones toman tiempo, o no. Decime si no, toman tiempo, toman energía, nos desgastan, y somos nosotros los únicos que podemos sobreponer eso. Y la quinta idea que es fundamental, que es clave para que todo ande, es la lluvia de ideas que vos haces. Pero déjame yo te muestre algo. Cuando hagas lluvia de ideas en una negociación, es clave que nosotros digamos, durante cinco minutos, durante diez minutos, podemos tirar ideas en base a esto, 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 sin que vos me digas a mí que yo tengo que hacerlo, porque fue una idea mía. Toda la gente, por lo general, tira ideas que les convienen para su molino, ¿o no? Siempre llevamos agua para nuestro molino, pero explora, explora y deja, explica que que pueda ser explorado, que pueda ser entendido, que la gente pueda comentar más allá, donde una de las estrategias es, hagamos una lluvia de ideas, donde yo te voy a dar propuestas que satisfacen tus necesidades. Y vos me vas a dar propuestas que satisfacen mis necesidades. ¿Qué te parece? Esa lluvia de ideas es cuando nosotros las entendemos, cuando nos ponemos ese marco, es cuando más van a servir. Buscá eso, explora esas partes. Explorando esas partes es donde nosotros realmente conseguimos descubrir lo que el otro quiere y cómo podemos ayudarlo al otro. No te olvides, en mi libro, nunca te vas a negociar. ¿Qué es lo primero que yo te enseño? El otro, la contraparte es el héroe, es la persona más importante y vos tenés que identificar la necesidad, la perspectiva, cómo escucharlo, cómo saber, cómo trabajar para satisfacer la necesidad de él, por qué o de ella. Porque si vos satisfacés la necesidad de él o de ella, él te va a ayudar a vos a satisfacer tus necesidades y vos vas a estar en el asiento del conductor diciendo cómo van a hacer las cosas. Siempre busca entender, busca entender, busca soluciones y en esta ayuda de ideas busca la posibilidad de que haya un ambiente sano, un ambiente donde nadie ocupe a nadie, que puedan hablar y puedan inducir a posibles soluciones que estén más allá de lo que ustedes se imaginaron. ¿Se puede? Y vamos ya mismo a ver este video sobre nunca temas negociar, la empática historia persuasiva. ¿Qué te quiero mostrar? Te quiero mostrar un proceso, porque si vos seguís el proceso no te da ansiedad, no te da miedos que nos da cuando seguimos únicamente un resultado. ¡Vamos ya!